Sí, la pausa es, vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces, vamos a esperar, porque era mucho. Eso, Calderón tenía a Repsol, no, Iberdrola viene de Fox y antes, Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica. Luego Calderón-Repsol, a Repsol le dan este contrato, le dan este contrato de Burgos, que como lo establece, se puede probar, Octavio, no les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra. Entonces, Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo. ¿Cómo se llaman esos indirectos? Donde les pagaban los viajes.